Los embalses son un elemento más del paisaje y la geografía andaluzas. La necesidad de disponer de agua en épocas poco lluviosas o en periodos de sequía ha impulsado en nuestra tierra la construcción de este tipo de obras hidráulicas. La especial orografía andaluza ha favorecido la realización de estas espectaculares obras humanas que no dejan de ser, sin embargo, fruto de una constante lucha por controlar un recurso natural elemental. Los embalses tienen dos funciones básicas. Primero, proporcionan agua cuando ésta es escasa, tanto de meses lluviosos a meses secos como de años húmedos a años secos. Sin embargo, la importancia de los embalses trasciende aún más, ya que nos ayuda a librarnos de inundaciones catastróficas cuando el agua cae de manera tormentosa en grandes cantidades. El embalse, todo el embalse tiene un dispositivo que se llama aliviadero, porque una de las razones fundamentales del embalse, aparte de almacenar agua, por razón de seguridad, es ser capaces de permitir el paso de una riada, estando lleno de una riada, fuera capaz de pasar por ello, si no es cierto, como lo sé. Aliviadero es un elemento de seguridad de los embalses. Pero además de eso, todos tienen unos desagües que, abriéndolos convenientemente, se echa agua al río, digamos, en función de las necesidades. Y ese agua que va al río puede ir directamente al río para que más abajo lo tomen los agricultores o los distintos usos, o puede ir directamente a un canal que salga del mismo pantano un canal para regar o para un abastecimiento o bien para una producción hidrógenica. Según su construcción, las presas pueden ser de hormigón o de materiales sueltos. Las primeras se construyen en zonas abruptas de rocas y pueden ser de varios tipos. De gravedad, con un perfil triangular, de bóveda, en las que la mayor parte del empuje del agua se distribuye sobre los estribos que transmiten el esfuerzo a las laderas del embalse, mixtas y de contrafuertes que sostienen el muro de aguas arriba. Respecto a las presas de materiales sueltos, se realizan en zonas con pendientes suaves, tienen forma trapezoidal y se componen de tierra y empedrado compactado, situando en su interior un muro impermeable y flexible de hormigón para evitar el traspaso del agua. Las administraciones públicas son las responsables de regular el almacenamiento, uso y consumo del agua. Lo hacen a través de las confederaciones hidrográficas que agrupan a los principales usuarios de este recurso natural. Una confederación es la que abarca toda la cuenca, o sea, todo el territorio de ese río, o de ese conjunto de ríos, en el caso de la región del sur de España, y donde abarca también todos los usos del agua, y todos los usos del agua y todos los usuarios. Entonces los usuarios pueden ser los regantes, pueden ser los ayuntamientos para abastecimiento de agua, pueden ser los usos industriales, los industriales o puede ser la producción de energía eléctrica. Una política de aguas correcta y una concienciación ciudadana puede ayudar a controlar aún más este recurso natural, esencial para la vida, pero escaso en numerosas ocasiones. Hasta aquí hemos visto cómo se regula artificialmente el agua en la comunidad autónoma de Andalucía. Ahora vamos a ver las diferentes cuencas que afectan a nuestra comunidad.